Sistema Universitario Abierto SUA Estrategias de Prevención Ante Infecciones Respiratorias Agudas IRA Bienvenidos al curso denominado Estrategias de Prevención Ante Infecciones Respiratorias Agudas IRA El cual le permitirá ampliar información de un tema de interés y de gran impacto a nivel nacional e internacional El curso está dinamizado por quien les habla, el Nancamilo Castillo Romero, enfermero, especialista en cuidado crítico del adulto y magíster en dirección y gestión de unidades de enfermería Es un curso masivo, en línea y abierto a la comunidad académica en general y se encuentra ofertado por la Universidad Nacional Abierto y a Distancia y podrá acceder al mismo a través del Sistema Universitario Abierto SUA El curso está enfocado a conocer e implementar estrategias individuales, clínicas y comunitarias para la prevención de infecciones respiratorias agudas que tienden a ser endémicas y pandémicas en Colombia y en el mundo En el módulo 1 se da una breve descripción de la infección respiratoria aguda, sus repercusiones, sintomatología, tratamiento y estrategias adecuadas para el manejo de este tipo de patologías En el módulo 2 se explica las características fisiopatológicas que producen las infecciones respiratorias agudas, el efecto de los tratamientos en el cuerpo En el módulo 3 se revisan las estrategias de prevención que pueden ser implementadas a nivel individual, clínico y comunitario Finalmente, en el módulo 4 se revisan las grandes repercusiones a nivel nacional Es por eso que este módulo busca que las estrategias revisadas anteriormente sean aplicadas en el contexto actual Usted podrá identificar en este curso las estrategias apropiadas para la prevención de enfermedades respiratorias agudas a nivel individual, clínico y comunitario Asimismo, al finalizar como participante, usted podrá adquirir un certificado de superación Lo invitamos a participar del curso a contribuir en este nuevo reto desde el conocimiento Bienvenidos Sistema Universitario Abierto SUA